Buenas noches, soy Carolinos. Esta noche vamos a reestrenar lo que fue la sesión mediúndica en formato de entrevista, donde logré conectar con el espíritu de San Cono. San Cono quien realmente fue Cono de Tejiano, o sea, un religioso italiano que nació en la ciudad de Tejiano en el siglo XII, en la región de Campina, en la provincia de Salerno, en Italia. Como todos sabemos, o los conocedores de Cono de Tejiano, murió muy joven. Su temprana muerte y su devoción ardiente, que lo hiciera tomar los hábitos a muy temprana edad, fueron signos de santidad para los habitantes locales. Estos supieron trasladar su culto de Tejiano hasta aquí, América, sobre todo la ciudad uruguaya de Florida. Haber canalizado a este espíritu fue una experiencia bastante gratificante, ya que siempre se le relaciona con la entidad milagrosa que ha hecho que muchas personas ganen la lotería y los juegos de azar. Precisamente en Uruguay, cada 3 de junio, en Florida, en la localidad precisamente de Uruguay, se transforma el culto a San Cono en una fiesta de religiosidad muy popular entre sus habitantes. Esto por supuesto gracias a San Cono y la visita a su iglesia. Miles de fieles se reúnen y provienen de todas partes del continente. Llegan a darle gracias por su buena suerte, ofreciéndole cuadros, bicicletas, motonetas y hasta vestidos de novia. Con el paso de los años, la devoción a San Cono incrementa, por lo que las agencias de loterías tienen prohibido a los jugadores apostar con el número 3, que se dice trae muy buena suerte. Así que el número 3 está bastante marcado y relacionado con la buena suerte, con San Cono, con su culto, con su fe y con la esperanza. Así que los que tengan mucha fe, los que estén llenos de mucha esperanza, confianza y tengan por supuesto alguna capacidad mediúmica, les pido, antes de escuchar la entrevista, que cierren sus ojos y reciten conmigo, respirando por supuesto profundamente. Oh milagroso San Cono, santo patrono de las cabalas, santo de los jugadores de la lotería, ayúdame con tus favores. Yo recurro a ti con fe, porque solo un milagro tuyo podrá darme el dinero que necesito. Tú, que desde el cielo prodigas milagros a las personas que buscan suerte en los juegos de azar y lotería, dame la suerte que necesito. Oh milagroso San Cono, escucha mis plegarias, socórreme en todas mis necesidades, dame buena suerte, dame dinero, aumenta mi esperanza, aumenta mi prosperidad. Lo hecho, hecho está, hecho está, hecho está. Amén, amén, amén. No olvides recitar esta oración con mucha fe, con mucha esperanza y confianza, llamando a las esencias, respirando de manera profunda, cerrando tus ojos y colocando tu mente en blanco como les he enseñado en los directos públicos y en los privados con los miembros del canal. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito a los que puedan a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. Soy Carolinus, bienvenido, los amo mucho, disfruten de la entrevista al espíritu de San Cono y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. Sí, estoy incorporado. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién nos comunicamos? La entidad que representa San Cono. San Cono, ¿tú eres la entidad que ayuda a las personas en los juegos de azar, el trabajo y el dinero? Sí, el mismo, aquel... aquel que todos glorifican y piden. Recibo muchas peticiones en cada momento. Sí, es correcto. Supongo que tienes mucho trabajo cada vez que juega una lotería, ¿cierto? No solamente en los juegos de azar, también en aquellas apuestas, muchas apuestas también. E incluso también piden, me piden trabajo, que es como trabajo. No necesariamente las apuestas, ni la lotería, ni el azar. San Cono, ¿y también puedes ayudar a las personas que te invoquen en las transacciones de bolsa? Sí, también. Aunque en esa área no tengo mucha influencia, o mi influencia no es tan efectiva. Ya que hay mucha intervención, mucha intervención física, no tanto del azar ni de las circunstancias, sino intervención de otras personas para que esas líneas suban o bajan. No necesariamente, no necesariamente tiene que ver con el libre mercado. Tan Cono, hay una manipulación allí que se me sale de las manos. Es física. Sí, sí entiendo. Todos los precios de las divisas y las acciones y los commodities están manipulados por diferentes intereses. Eso es lo que concluyo, porque de verdad mi influencia allí es muy limitada. Tan Cono, antes de que se agote el receptáculo, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tipo de entidad eres tú? ¿Eres un elemental, un ángel, un fantasma? ¿Qué eres tú? Yo soy, yo represento, yo represento una entidad, una entidad mucho más dominante con respecto a otras. Yo soy una, yo soy un tetán que ha sido ángel y que ha vuelto a ser otra vez tetán en su vida evolutiva. Pero con la, con la principal característica que puedo someter a otros tetanes. Soy un espíritu de sometimiento, un espíritu sometedor, de esos que someten a otros. No me malinterpretes, no soy un demonio. Pero hay muchos tetanes y ángeles que son, que tienen esa capacidad de someter a otros. De someter a un liderazgo. ¿Me explico? Una entidad caudilla, que ha sido etiquetada como caudillo, ¿me explico? Sí. Eso somos, somos caudillo. ¿Y en este momento eres un fantasma o estás integrado? No, en este momento estoy completamente integrado. ¿Qué tendría que hacer una persona fuera de este programa o como complemento a este programa cuando finalice para atraerte a ti? Me gusta la manera en que me piden, la manera tradicional. Aunque esta manera, esta manera en que me estás, en que me estás, te estás comunicando conmigo me gusta bastante. Porque es más directa, más clara, más precisa, más concisa. ¿Tú podrías encarnar si quisieras? Si quisieras. ¿De qué manera tú influyes a la hora de un sorteo de lotería cuando están los bolitas saltando en la máquina y eso? ¿Cuál es la manera como tú influyes para premiar a una persona que ha creído en ti frente a otras que también están creyendo en ti y tienen sus esperanzas puestas incluso en la misma lotería? De la misma manera en que un fantasma puede hacer como ver un objeto o prender una vela o prender un foco o apagar uno o mover algo. Focalizando, haciendo foco. Así es como nos manifestamos nosotros, haciendo foco. ¿Y de qué manera tú influencias el premio ganador a la hora del sorteo? ¿Tú tienes tu mano puesta ahí en un sorteo de lotería, por ejemplo, la Powerball o la Fantasy de Miami? Sí, haciendo foco. Pero es muy difícil complacerlos a todos. Hay mucha carga energética, psíquica de todos los que piden. Y eso crea en el momento de hacer foco una confusión conceptual. Y esa confusión puede traer como resultado un conflicto, un conflicto energético. Que pudiera volver que los balotajes, los balotos o las ruedas o lo que sea que esté jugando, quede otra vez a la merced del azar. ¿Me explico? Uh-huh. Por el conflicto energético. Nada más. ¿Qué le pides tú a una persona después de haber ganado un premio de lotería con tu ayuda? Por lo general me prometen altares bonitos. Me prometen altares más grandes. Tatos más grandes. Representaciones visuales más grandes. Velas más grandes. Con eso me conformo. ¿Es importante para ti que estas personas cumplan lo que prometen después de ganar? Por supuesto que sí. Porque esa es la energía que me mantiene vivo. Me mantiene con vida, es la fe en la gente. Uh-huh. Entonces sí es importante. Las promesas que hacen es importante. ¿Tienes algunas palabras finales para todos ellos en busca de trabajo, dinero y suerte en los juegos de azar? Solo sigan insistiendo y sigan rezándose que me gusta, que me rezen, que me gusta. Que me prendan la velita, que me prendan la luz y me pongan mi altar. Sigan insistiendo. Gracias por creer en mí. Gracias San Cono. Un abrazo fuerte y nos veremos más adelante San Cono. Gracias. Adiós.